Las bancadas señalan que apoyan el trabajo de la fiscal Diana Salazar en los allanamientos del caso Purga y esperan que llegue hasta los responsables de la filtración del narcotráfico en las esferas de la política legislativa. Patricio Díaz informa. Los bloques legislativos respaldan la acción de la fiscalía que esta madrugada allanó viviendas en Guayaquil y detuvo al ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Piden que se investigue lo que sea necesario dentro de la asamblea. Ramiro Vela, uno de los aliados del oficialismo, destacó aquello. El que quiera mirar a otro lado está totalmente equivocado. Aquí está contaminado el tema político, el tema de asamblea. Tenemos a un ex asambleísta dentro de este proceso. Habrá que permitir que las investigaciones continúen. Incluso destacan la necesidad de esa investigación cuando la fiscalía aseguró que el narcotráfico también filtró las altas esferas legislativas. Construye gente buena, cercanos al ex legislador Fernando Villavicencio, recordaron que él había anticipado parte de lo que está sucediendo. Estamos totalmente pendientes de esto y dándole todo el apoyo a la fiscal Diana Salazar. Pues que caiga quien caiga, quien sea, si son ex asambleístas, si son ex autoridades de cualquier tipo, pues tienen que seguirse investigando. Estamos viendo que el trabajo de la señora fiscal general del estado es absolutamente divorciado de cualquier posición política. Y eso es saludable para la democracia. Ella nos está mostrando que independientemente de que tenga un juicio político en ciernes, ella no deja de hacer su trabajo. Del Partido Social Cristiano se pronunció el asambleísta José Rojero. Él informó que la bancada y el partido se reunirán para dar un pronunciamiento oficial. Bueno, la fiscalía está cumpliendo su rol, su trabajo, como tiene que ser. El correísmo no ha reaccionado, tampoco las autoridades legislativas. El presidente Henry Kronfle sigue en su gira por España.